Hola Flor, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está Río Grande? Aquí en Ushuaia amanecimos con un poquito de nieve, poquita. ¿En serio? Una mañana blanca. Último día del invierno y todavía tenemos nieve. Y todavía algo de nieve, puede ser que en los próximos días también continúe cayendo en algún momento alguna nevisca, pero no detiene eso el inicio de la temporada de obra, por lo menos se va avanzando en lo que se puede, inclusive en los trabajos complementarios que tienen que ver con la puesta en valor de los espacios públicos en la ciudad. Comenzaron ya los arreglos que tienen que ver con el 12 de octubre, porque vamos a recordar que se va a llevar adelante el tradicional desfile, pero también acompañado de las distintas ceremonias que comienzan muy temprano. Hay un circuito que es el que siempre se repite, un homenaje a los inicios de la ciudad, lo que fue la subprefectura, el cementerio de los antiguos pobladores, y bueno, y finalmente sí, el tradicional desfile y la paella que se viene repitiendo en los últimos años, al menos desde que está en la intendencia a voto volvió a aquella paella tradicional, popular, que se había comenzado a hacer en la época de Mario Daniele, hace muchos años atrás. Muy bien, bueno, queda poco, ya podemos ir preparando el estómago para la paella. Pero sí, pero por supuesto, hay que hacer un lugarcito por ahí, o bueno, quizás hay demasiado lugar, entonces aprovechar y venir a compartir la paella. También, también. Pero, ¿cómo se presenta esta jornada de jueves en Ushuaia? En materia de información general, vamos a decir que en un rato más, a las 11 de la mañana, se va a estar ofreciendo una conferencia de prensa en la municipalidad de Ushuaia. La secretaria legal y técnica, Victoria Voto, junto al secretario de Medio Ambiente, Damián de Marco, van a estar dando información sobre una presentación judicial que se hizo, una denuncia que hizo la municipalidad, sobre la venta de terrenos en aquellos sectores de la ciudad donde se está en vías de regularización, ¿no? Y ya en algunos lugares bastante avanzado, un trabajo de regularización que lleva mucho tiempo, que demanda un ejercicio muy importante de construcción de consensos, de trabajar con los barrios. Bueno, por lo tanto, vamos a ver qué información se brinda en el día de hoy. No tenemos mayores detalles, no sabemos dónde es, de qué se trata, cuántas personas alcanzan, si están identificadas. Esto no lo sabemos, pero sí lo cierto es que, como se viene anunciando, estas prácticas no se van a tolerar, por lo tanto, bueno, llega evidentemente un momento en el que se está informando sobre alguna acción que se llevó en este sentido. Vamos a estar informando, en tal caso, a Río Grande en el día de mañana, en el próximo informe. Muy bien. Y por último decir que ayer en el Consejo Deliberante se llevó adelante una reunión con la UICE, la Sociedad del Estado, Ushuaia Integral, que tiene a su cargo el servicio de transporte colectivo, fundamentalmente para conocer detalles sobre los números de la UICE y de la prestación del servicio, el impacto de la posible casi segura quita de subsidios a partir del 2019, y el cubo para el gasoil, que también impactaría, y por supuesto la inflación y el valor de los repuestos, el servicio de mantenimiento de las unidades, bueno, digamos, todo esto que viene impactando. El próximo encuentro no se llegó a ninguna conclusión en el día de ayer, es como una primera mesa en la que se empieza a ver de qué modo se puede resolver esto con el menor impacto posible en la población. La próxima reunión va a ser el 10 de octubre. Claro, ese impacto vendría de la mano con el aumento del boleto, ¿no? Que se hablaba de alrededor de 50 pesos, ¿esto es así, Vero? Bueno, sí, en realidad, para pensar en las ecuaciones y en la economía general, que se pueda mantener la empresa de colectivos, por supuesto, en este caso una sociedad del Estado. Pero sí, no es solamente el tema de los subsidios, sino que también hay otras ecuaciones que se van como desequilibrando, ¿no?, en el marco de este contexto nacional. De todas maneras, también se aclara que están los subsidios de Nación y aquí la empresa también tiene un subsidio de la municipalidad. En otros distritos, en otras ciudades, hay más de un subsidio de su propio municipio, por ejemplo, o reciben otro tipo de fondos, ¿no? Con la realidad de Ushuaia, esto es lo que se calcula. Bueno, ojalá que se pueda de alguna manera resolver, ¿no?, y como vos bien decías, que no impacte en el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, que en general también son los vecinos que tienen una situación un tanto más vulnerable que el resto, ¿no?, hay que pensar eso también. Sí, y además, y por último, Flor, de todas maneras, centrarse en si son 53 pesos o si son 35, en definitiva es una discusión que no tiene más sentido que saber que va a haber un impacto, y aunque sean 6 pesos, va a ser un impacto. Sí, ya es un montón. En este contexto todo es un montón, me parece. Todo es mucho, porque perdemos la referencia, o sea, empezamos a hablar de 53 o de más de 50 y terminan siendo 6, y no es que es poco, es muchísimo. No, totalmente. Bueno, Vero, gracias por toda la información, sabemos que dentro de minutitos nada más arranca esta conferencia de prensa, así que te dejamos en libertad de acción. Gracias por la información. Un abrazo. Hasta mañana, Flor. Un abrazo, Río Grande. Hasta luego. Hablábamos con nuestra compañera de tareas desde la ciudad de Ushuaia, Verónica de María. Gracias.